Bueno, pues no sé ni cómo empezar este vídeo, ¿vale? Este vídeo para mí es un poco raro y un tanto especial, ¿vale? Porque, de hecho, es el primer vídeo que hago desde PC Y, pues, segundo, porque hace mucho tiempo que no grabo, ¿vale? O sea, he cambiado, ¿vale? Si hay cosas... La calidad no es que sea lo mejor, ¿vale? Sé que hay varias veces que va a estar pegando parpadeado O sea, va a parpadear la cámara Ya no sé ni hablar, tío Pero, bueno, que lo siento, que es que no da para más, ¿vale? Me he gastado todo en el PC Y tengo que empezar a ahorrar ahora para la cámara, micrófono y mierda Como sabéis, sigo con los cascos Y antes se streamea con las partidas privadas O sea, tengo que... Tengo que cambiarlo, no pasa nada Por otra parte, quiero dar las gracias a la gente Que al día de hoy sigue en mi canal Porque hay mucha gente que me decía en plan Mejorate, tal Que yo cuando vuelvas a YouTube voy a seguir viéndote, tal Y eso en un vídeo que yo expliqué Porque iba a dejar YouTube Y fue cuando hice el vídeo de hablando de mi madre Y eso Y me sorprende al día de hoy Cuando hago directos de vez en cuando Aunque no tenga el mismo apoyo Hay gente que se pasa Y todavía le reconozco Hasta gente Hasta un chaval Que se pasó hace poco Que lleva en mi canal como 4 años Fue mi primera donación Se llama Eduardo No sé si vas a ver esto, pero que sabes que me acuerdo de ti Y no, sí, de mucha gente, tío Esto, o sea, es que es rarísimo Lo sé, o sea No sé, a lo mejor ya se me ha ocurrido Yo no sé Es que ya no sé ni comentar un vídeo Es que ya no sé ni comentar nada O sea, qué coño hago con mi vida, tío Pero bueno, quiero decir que estoy de vuelta Más fuerte que nunca, ¿vale? Ya voy a poder hacer más cosas con PC Ya veis Que tengo hasta marco y todo Voy a ir mejorando la calidad Conforme vaya pudiendo Tanto como sea Streamings, vídeos Como vaya pudiendo, ¿vale? Y no sé qué queréis que haga Es que ahora mismo no puedo hacer mucho Si queréis lo único que puedo hacer es un sorteo De cuando salga la skin de Grefg ¿Vale? Por ejemplo Nada más salga a la tienda Pues yo Empiezo a apuntar números Números y números De la gente que vaya a participar En el sorteo Y yo mismo pues le daré Le daré el dinero a esa persona Si no me tiene agregada Y bueno, si es algún suscriptor o amigo Que tenga agregado Pues se la daré por regalo Y ya está Pero no sé que quería hacer este vídeo Porque os tengo muy abandonados ¿Vale? Y nada Que sepáis que os recuerdo ¿Vale? La mayoría de gente Tanto como suscriptores Que se han hecho miembros Amigos Suscriptores que han hecho Lo posible para que Intentar levantarme los ánimos y todo Y tampoco quiero hacerlo muy largo Así que en plan Quiero daros las gracias Por todo lo que habéis hecho por mí Sois los mejores Y yo os prometo Que por muchas veces que haya dicho Que iba a dejar YouTube y todo eso No lo voy a dejar nunca ¿Vale? Aunque No me vea ni Ni mi pez O sea, ni mi perro Porque no tengo Solo tengo mi gatita Que está aquí durmiendo No se les va a enfocar bien Pero ¿Tú te crees que mi gata Va a mirar mi vídeo? Si se pasa el día durmiendo No Bueno, aunque eso Que no me quiero enrollar ¿Vale? Que os quiero muchísimo Espero veros por los comentarios O cualquier cosita Y nada Que eso Que os quiero muchísimo Y nos vemos por el directo Gente Os quiero De verdad O sea, es que ya Ya no sé ni qué decir